Se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Pepe, Pepe, qué maravilla lo que se vive, porque me decía Bob Aron, que le emociona tanto como cualquiera de las grandísimas veladas que tuvo en pesos pesados. Lo que diga Bob Aron, imagínate, él estuvo envuelto con los grandes, con Ali, Fraser Foreman, con Norton, uno de los grandes promotores de la historia, 90 años, uno de los mejores, y pues tener aquí el Giant Belt para esta pelea gigantesca es un gran orgullo. Estamos saliendo de una situación que mantuvo al mundo con gran preocupación, con una ansiedad, con una incertidumbre, que el deporte nos llena esos vacíos de necesidad de tener entretenimiento. Wilder Fury, la segunda, fue la última pelea grande antes de la pandemia. Lo recuerdo bien, 22 de febrero, y después la siguiente semana ya. Se cerró todo, y pues ahora estamos aquí muy contentos, hay mucha expectativa, vamos a ver qué pasa, este sábado es grande para el boxeo. Mauricio, independientemente de lo que significa todo el evento boxístico, ¿qué significa que este evento literalmente esté vestido de verde lloro? Pues estamos muy contentos, este es el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo, el cinturón que lo tuvo Mohamed Ali, Joe Fraser, después Foreman, después lo recupera Ali, después lo tiene Spinks, lo tiene Holmes, lo tiene Norton, después Mike Tyson, Iván de Holyfield, Riddick Ball, Lennox Lewis, Vitalik Klitschko. Y Wilder lo tuvo cinco años. Al ser noqueado el año pasado, entró en un terrible, profundo aislamiento, muy triste, no sabemos qué pensar, cómo viene. Y Fury ha estado fuera, feliz, contento, promoviendo. Es una pelea con grandes, grandes expectativas. El traje y los tenis de Fury, a mí me sorprendieron, porque lo digo abiertamente, ha salido a un lado el ejercicio periodístico, pero yo el verde lloro lo siento como familia. Y cuando vi a Tyson Fury vestido con esa indumentaria tan bella, ataviado, como dicen, con esos tenis y con ese traje, ¿qué sentiste, Mauricio? Una emoción indescribida. Bellísimo, traje además. Bellísimo, una lealtad, una representación, sentir la pertenencia, algo. Según Mundial de Boxes, una familia con 170 países afiliados, con una grandeza que mantenemos y pues muy, muy orgulloso de nuestro campeón. ¿Alguna vez Mauricio Soleimán sorprendió al mundo entero? No porque no sabíamos que habla inglés, pero cuando se paró en el coelátero con Dazón, interpretando y demás, fue bestial. Hoy le vamos a pedir a Mauricio, a ver si accede, que sea analista. Dame tu análisis en lo previo. No te pido ganador porque tú eres el presidente de un organismo, pero ¿qué esperamos del combate? Como un analista. Ya te vimos de traductor. Hoy, por favor, quiero que seas analista. Esperamos, ¿cómo vienen? ¿Cómo vienen mentalmente? Ese es uno de los puntos. Cuando un boxeador es golpeado, es noqueado, es intimidado como Fury se lo hizo a Wilder, es lo más común es que eso se te queda. Siempre. Que adquieres un respeto, un miedo, por decirlo de alguna manera, y tiene tu número. Pero es un guerrero, es un gladiador. No sabemos qué pasó en su mente, qué pasó en su cuerpo estos 20 meses. Fury, por su lado, está muy confiado, está listo, pero tuvo COVID, tiene una hijita con un padecimiento complicado en el hospital. No sabemos qué está en la mente de los dos. Siento que vienen muy bien preparados físicamente los dos. Hubo un cambio en la esquina de Wilder. Así es. Después de muchos años con una esquina, viene alguien nuevo. Eso también es un elemento de gran incertidumbre. Lo que sí estoy seguro es que dure, lo que dure la pelea va a ser de grandes emociones y habrá un knockout espectacular. Completamente de acuerdo contigo. Permíteme tres cositas más, querido Mauricio. Lo primero y principal, se anuncia que la Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo se va a celebrar en la Ciudad de México 14 al 18 de noviembre. Y te rogaría si nos puedes dar algunos, como dicen, bullet points, algunos detallitos para que la gente que quiera estar enterada acerca de esto, pues qué mejor que lo haga el presidente. Gracias. Es una convención híbrida. Vamos a tener asistentes presenciales, vamos a tener, como el año pasado, gran sistema para llegar a todo el mundo. Vamos a tener, es una celebración de la vida. Así es. Es el regreso a no una normalidad, sino una nueva realidad. Es la celebración de campeones. Es el homenaje a todos quienes nos adelantaron. Así es. En este proceso tan difícil. Y pues es un evento que me tiene muy emocionado. Gran reto, cinco semanas para prepararla. Pero no podíamos dejar el año sin convención. Hay una cuestión muy interesante. 2021, designado por el Consejo Mundial de Boxeo, el año del boxeo. Ha respondido con creces. Creo que nos ha sorprendido el boxeo. Definitivamente hemos tenido un año maravilloso. Con todo y que se han caído algunas por cuestiones, principalmente del COVID. Hemos tenido grandes peleas. El Gallito Estrada con Chocolatito. Exactamente. Josh Taylor contra Ramírez fue maravillosa. El Canelo con Saunders fue espectacular. El gran evento que se tuvo en Inglaterra con Joshua Yusik. Lo que viene este sábado. Lo que viene en noviembre. Las mujeres que están dando un gran espectáculo. Pues es el año del boxeo. El año del boxeo. Estamos celebrando 90 años de Don King y de Bob Arum. La verdad es un momento de reflexión, pero de gran motivación para seguir adelante. Muy bien. Es inexorable, decía mi padre, en paz descanse, preguntarte lo que sigue. Canelo Plant, ¿qué significa para el mundo del boxeo? Sería el primer mexicano, en dado caso que ganara, ser indiscutido. Pero Caleb Plant también tiene lo suyo, como dicen. Así es de que, ¿qué esperas de ese combate en donde obviamente el Consejo Mundial de Boxeo nuevamente está donde merece estar? En la cima del mundo. Definitivamente es una pelea grandiosa. El 6 de noviembre va un campeón indiscutido. Aunque vimos con Charlo Castaño, que se estaba buscando eso y hubo empate. Cada quien con su golpe. Pero definitivamente Plant es un reto grandioso para Canelo. Canelo está en un gran momento en su carrera. Está siendo un boxeador maduro, pero físicamente, mentalmente lo veo muy bien. Plant está en su división y es un gran momento para el boxeo. Finalmente, siempre lo he dicho y lo repetiré en cada entrevista, aunque suene de verdad hartante, pero para el mexicano de este lado no es hartante el que el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, el que Canelo, cualquier personalidad que venga de México, nos traiga olor a garnacha, a taco, a xochimilco, a nuestra patria. ¿Qué le dices a esta raza que a veces no puede salir del país? Pues lo que hay que hacer es entender que son nuestras raíces. Exactamente. Llevan el corazón de México y nosotros los vemos con gran orgullo que encontraron un camino en la vida, pero que siempre vemos hacia allá y ellos hacia acá y al revés. Así es, completamente. Es dos naciones, un sueño. Y desearles lo mejor, que disfruten la vida, que tengan mucho éxito, mucha suerte y que sepan que siempre ese pedacito de México que llevan en todo su sangre, en su cuerpo, en su mente, siempre está viéndolos a ustedes. Gracias por tu tiempo, querido Mauricio, querido presidente, querido amigo. No, se te olvide algo. No, por favor. No puedes jugar boxeo. Exactamente. Y lo sabe el presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Muchas gracias. La entrevista fue presentada por Seller en los puños de los campeones desde 1930.